Muy buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de mis compañeras de la mesa directiva, agradezco la oportunidad de poder leer la iniciativa que tuvimos a bien presentar la diputada Cristina Torres y una servidora. La violencia que padecen actualmente las mujeres en el país y en nuestra entidad no debe ser abordada desde una perspectiva política o clasista, mucho menos como un tema meramente policiaco que se deba resolver únicamente con la tipificación de los delitos o incremento de sanciones penales. Si bien es menester reconocer que existen avances importantes en esta materia, este fenómeno debe ser visto y abordado como un problema estructural del Estado, que requiere hoy la construcción de alternativas de solución preventivas para lograr resultados de fondo, tanto a mediano como a largo plazo. Ello en la búsqueda de la erradicación absoluta de los factores sociales que la generan. Este problema estructural denominado violencia de género demanda la participación de todas las instituciones públicas y una de ellas es el sector educativo, el cual junto con la sociedad en su conjunto, serán la base de la implementación de una solución que garantice a las siguientes generaciones de mujeres vivir en una sociedad libre de violencia, más justa, incluyente e igualitaria. Esta iniciativa pretende generar las bases jurídicas en materia de educación para que el Estado y en general la sociedad asuman plenamente su responsabilidad, actúen de manera no reactiva y empiecen a trabajar con las nuevas generaciones para que éstas asuman una nueva perspectiva en la que las mujeres y los hombres sean seres sociales más inmersos en un conjunto de relaciones y son estas las que los definen como fuentes sociales y no su condición de género. Por lo expresado y descrito en los considerandos anteriores, es menester señalar que la ley de educación del Estado de Quintana Roo consagra en su artículo doce una serie de principios, criterios, fines, valores y derechos con los que se pretende cumplir lo ordenado por el artículo tercero de nuestra carta magna y por la ley general de educación. Sin embargo, considero indispensable la inclusión de mandatos expresos a la autoridad educativa local destinados a contribuir desde la base de la educación con la formación de nuevas generaciones de hombres y mujeres informados y capacitados en materia de derechos humanos de la mujer y con ello contribuir en el futuro inmediato a una sociedad más sensible y consciente de los valores de justicia, igualdad e inclusión como elementos esenciales para alcanzar un Quintana Roo moderno y justo. En virtud de lo anterior, proponemos y adicione la citada ley de educación del Estado de Quintana Roo, el principio de paridad de género, no sólo para la distribución de los cargos públicos, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los seres humanos, para que se señale como un criterio a considerar dentro de la educación básica que se imparte en el Estado. Esto no sólo porque así se prevé el artículo cuarto constitucional, sino porque es indispensable incluir en los programas de estudio temáticas con criterios que contribuyan a formar en los educandos una nueva cultura democrática, donde los principios de paridad de género no sean transmitidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una concesión que hace el hombre o el Estado a la mujer, sino como el reconocimiento de un derecho humano que tiene la mujer de manera inherente, a partir del cual puede desarrollar en libertad todo su potencial para alcanzar un proyecto individual o colectivo de vida, con los mismos derechos y las mismas oportunidades de un plano de inclusión y de igualdad sustantiva. Por lo anterior expuesto, a efectos de contribuir a generar las bases legislativas que permitan la construcción de sociedades más justas e igualitarias, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, la fracción 3 del artículo 26, la fracción 3 del artículo 27 y el primer párrafo del artículo 29. Se adicionan las fracciones 2 bis, 8 ter al artículo, octava ter al artículo 12, la fracción 2 bis al segundo, al artículo 27, la fracción 2 bis al artículo 29 y el párrafo segundo al artículo 118. Todos de la ley de educación del estado de Quintana Roo. Muchas gracias por su atención, agradezco enormemente a la diputada Cristina el poder haber trabajado juntas en una iniciativa que definitivamente marcará historia en el futuro de las mujeres, las niñas y por supuesto los niños en Quintana Roo, que está sentando las bases para una sociedad igualitaria, que está sentando las bases para erradicar la violencia de género. Es cuanto.